Para nosotros es importante como familia siempre tomar un tiempo Donde nos aislamos del diario vivir, donde nos aislamos de la construcción Disfrutamos la playa, las montañas Venimos de una ciudad alta como Bogotá Que es verde, verde, exótico Y aquí en Vegas el paisaje es diferente, es desértico Pero igualmente hermoso y lo disfrutamos Aquí a 45 minutos está Mount Charleston que es nieve Vamos, jugamos, o el Lee Canyon Nos deslizamos y compartimos con familia al aire libre Yo creo que ellos van a seguir esto, no como una tradición Pero las mejores memorias que ellos tienen de su infancia Están incluidas muchas que tienen que ver con salidas al aire libre A parques, al mar, a la montaña Yo creo que eso naturalmente los va a hacer llevar eso a sus hijos también Yo estoy preocupada por el futuro de mis generaciones En cuanto al cambio climático Porque cada vez tenemos menos oportunidades de disfrutarlo Como realmente debería de ser Cada vez hay más deforestación Cada vez hay más cosas dañinas Si nos preocupamos por el futuro Porque realmente el cambio climático es un enemigo silencioso que está allí Que ha cambiado la temperatura de la tierra Lo cual ha llevado a que haya menos zonas cultivables Y al haber menos zonas cultivables para alimentos Pues escasea el alimento Y con mayor población Cada vez hay menos agua apta para el consumo humano Y está cambiando todo La deforestación Que los ríos se sequen El aumento de temperaturas Está haciendo alteraciones en el ecosistema Que en algún momento Pueden hacer inviable El desarrollo de la vida como tal Yo espero que mis hijos tengan de valores Con respecto al ambiente El ser conscientes de la importancia de cuidarlo De la importancia de que hayan leyes Que le ayuden a protegerlo Y que conozcan el tema Espero de que mis hijos y mis generaciones ejerzan Ese mandamiento que Dios nos dio De cuidar la naturaleza De ejercer una mayordomía Pero hacerlo desde la cotidianidad De no arrojar basura De sembrar una planta De regar un árbol Pero también que aprendan del otro lado Que son cómo establecer leyes Conocer políticas Hacer gestión en congreso Para desarrollar programas que nos permitan cuidarlo Tal vez nuestras siguientes generaciones Son un poco más dadas a explorar esos caminos Y esperamos que se pueda llegar a feliz término ¡Gracias!